...de ser reconocida como una de las 31 mujeres y siempre es un momento importante para todas nosotras. Este reconociente como que alienta más mujeres a sobrevivir y de por qué vienen empujando fuerte y empoderadas en ese sentido y seguir todos los días, no nada más ahora el pasado 8 de marzo, sino todos los años, todos los días del año. No, definitivamente. Yo creo que como mujeres es algo siempre el que nos reconozcan, pero sobre todo el reconocernos entre nosotras, ¿no? El siempre tendernos la mano y eso es algo que siento que de un tiempo para acá nos caracteriza y es importantísimo. Oye Dani, y cambiando un poquito de tema, ¿cómo van los ensayos del 90? ¿Están listos para el viernes? Van impresionante, de verdad que el 8 de marzo que estuvimos en Monterrey fue una, no quiero decir sorpresa, porque no es como que esperábamos otra cosa, pero sí fue sorprendente la reacción del público. Traemos un gran espectáculo y estamos emocionados de presentarlo aquí el 15 de marzo. ¿Hay mucha expectativa con Paulina Rubio? Es que Paulina está brutal, está brutal sobre el escenario, lo hace increíble y estoy segura que va a superar la expectativa. ¿Se imaginaron esa química que entre ella? Porque bueno, al fin de cuentas, viene también, venía de una agrupación que como Timbiriche, que marcó a muchas generaciones, igual manera ustedes, pero esa química, ¿cómo se dio? Pues realmente, o sea, es lo que es, estamos en un espectáculo en donde estamos juntos, en donde nos dedicamos a lo mismo, tenemos todos la misma edad, entonces sabemos a lo que vamos. ¿Cómo ha sido la convivencia con Pau? Porque sabemos que es un poquito difícil y que se había rumorado que había tenido algunas exigencias, pero qué mejor que ustedes que nos digan realmente cómo ha sido esa convivencia con Paulina Rubio. No tengo la menor idea de que contestarte acerca de las exigencias, porque primera noticia, y la convivencia pues fue corta, porque todos estamos corriendo ahí atrás del escenario, o para cambiarnos, o para llegar a la siguiente posición, o para llegar a la siguiente canción, pero pues obviamente todos los que estamos ahí estamos para apoyarnos. ¿Cómo han sentido la ausencia de Apio también? Pues fue el primer concierto del viernes, definitivamente se extraña muchísimo, pero sí fue una noche muy espectacular. Bueno, como bien él lo dice, ¿no? Y como pasa ahorita con Carlita Díaz, que de repente pues uno quiere darse ese tiempo para uno, ¿no? Para disfrutar de la vida y dejar un poquito al lado el trabajo, ¿no? Pues yo creo que todos somos libres de ir tomando nuestras decisiones. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Vemos que, bueno, que cómo ha ido este proceso de sanación, después de una bonita relación que tenía tú con Alex. Gracias, gracias por preguntar. Todo va bien. Muchas gracias. ¿Estás disfrutando de esta soltería? Gracias. 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 Gracias.